Estás escuchando La Tarde, La Tarde con Cristina, Cadena Cope. ¿Qué pueden hacer? Pues leer, hablar, aprender, seguir, aquellos que conocen nuestra historia y que les pueden dar cuenta de su identidad, porque cuando se pongan frente a otras culturas o tengan que construir el día a día es fundamental tener conciencia de quién son y eso depende en buena medida de lo que han hecho sus abuelos y sus padres y por eso tenemos esta sección de Historia en La Tarde. José Javier Esparza, vamos con la expedición Malaspina. La expedición Malaspina, que así para romper el hielo, digamos, ha sido la mayor expedición científica que ha cometido España en toda su historia hasta el siglo XX, yo diría que incluido, que incluido el siglo XX. Y bueno, es que imagínate, estamos en 1789. Bueno, pues mientras Francia está estallando la Revolución, en España 200 marinos y estudiosos recorren los océanos trazando mapas, compendiando, porque era un compendio físico exhaustivo de todos los territorios de la corona que entonces llegaban hasta Filipinas, estudian el magnetismo terrestre, las especies animales, las especies vegetales, la producción minera, estudian todo, todo, durante cinco años. Y eso fue la expedición Malaspina encabezada por los marineros Malaspina y Bustamante y bueno, cinco años de aventura científica en la mar y además con un final de estos novelesco porque acabó fatal. Eso lo contamos luego. Eso lo contaremos luego. Por lo menos pueden valerse un poco de los nombres que prenden en su memoria los acontecimientos modernos a veces tan desprovistos de sentido. El nombre de Bustamante, por ejemplo, les puede servir como memotecnia para Malaspina y Bustamante, que es el de los protagonistas de esta expedición que hoy les vamos a describir. Estamos en efecto en tiempos de Mozart que escuchamos ahora mismo y ustedes se preguntarán por qué hablan aquí en la historia de la gesta española de una expedición científica, de la expedición Malaspina. Pues porque fue el proyecto más ambicioso de la España de Carlos III en el ámbito científico. Por supuesto que sí. Es que claro, imagínate además en lo que hace el espíritu del XVIII, ¿verdad? Hacer una descripción física completa de todo lo que era la posesión de la corona. Lo cual te va a quedar desde los insectos que tienes en el suelo, ¿verdad? Hasta los mapas, las cartas náuticas, ¿no? Bueno, pues fue eso. Es un proyecto de una ambición absolutamente desmesurada. Querían levantar mapas absolutamente de todo. Cartas hidrográficas, observaciones astronómicas. La obra cumbre de la ilustración española. Pues pongámonos en el contexto de la época. El 018 ha sido el siglo en efecto de la ilustración. En el curso del 700 han ido abriéndose academias de ciencias, generalmente bajo el mejenero de los reyes. La real es la llamada reales sociedades en todas las naciones europeas. Y también en España, que todavía es una potencia decisiva. Todavía es importante. Y es esta pasión por la ciencia, que en la época la llaman el libido Siendi, que no es solo una cuestión intelectual. Es que hay que tener en cuenta que el conocimiento preciso del mundo, ayer, como hoy y como mañana, también es un arma de poder. Y no es solo un ejercicio teórico. Es decir, en la estela del ansia por investigar y conocer, pues tienes grandes expediciones en todas partes, como por ejemplo las indaduras del inglés Cook o del francés Lapegousse, que son auténticas aventuras prodigiosas. Bueno, pues en esta misma estela de grandes aventuras con carácter científico, se inscribe en la expedición Malaspina. Y no solamente un ejercicio teórico. Son aventuras prodigiosas con finales muy prácticos. Y por eso vamos a empezar reseñando la persona que va a protagonizar esta expedición Malaspina. ¿Quién era Alejandro Malaspina? Pues Alejandro Malaspina era un marino italiano, y en que su apellido nos suena francamente mal en español, porque llamarse Malaspina, pues tiene... Malaspina. Tiene Malaspina. Este era italiano. Había nacido en 1754, era de una familia aristocrática de Parma, había recibido una educación esmeradísima, y muy joven, porque la España de entonces era así, la Europa de entonces era así, había ingresado en la Escuela de Guardia Marinas de Cádiz. Y en muy pocos años, porque era un tío muy listo, muy valiente, un exaparante, se había construido una hoja de servicios extraordinaria, tanto como combatiente, porque participó en varios combates, como en tanto que marino, el señor que llevaba los barcos, ¿no? Con 34 años ya era capitán de navío y un excelente piloto. Nadie discutía que era uno de los mejores marinos de la Armada Española. Y además era un hombre muy de su tiempo, de este 18 del que antes hablabas, es decir, no es solo un navegante, no es solo un soldado, sino que además es un hombre de ciencia, ¿no? Y es en calidad de ambas cosas, de gran marino y de hombre de ciencia, como Malaspina se dirige al rey Carlos III para proponerle un proyecto excepcional. Está toda Europa fascinada por los viajes del Capitán Cook inglés, del francés La Perú, que han descubierto realmente grandes cantidades del mundo, por ejemplo, han cartografiado Australia, ¿no? Y Malaspina le propone algo parecido a Carlos III, un viaje desecalado. Quien recibe el informe es el ministro de Marina, Valdés, aquel que contábamos el otro día, que fue en realidad quien diseñó la bandera de España actual, ¿no? Bien. Y este Valdés le pasa el informe a Carlos III. Y el 14 de octubre de 1788, es importante las fechas porque luego pasará, Carlos III da su conformidad. Claro, para un país como era España en aquel momento, cuyas posesiones estaban cada vez más amenazadas, con marcos franceses e ingleses por todas partes, pues esto iba a ser una forma de hacer patente la presencia de la corona. Es decir, hasta allí, hasta el Perú, hasta Filipinas, somos capaces de llevar barcos. Y, además, Malaspina viaja con un encargo secreto muy particular. No solo va a recoger plantas y no solo va a hacer mapas, sino que, además, va con el encargo expreso de palpar el estado de las cosas en los virreinatos, en las tierras españolas en América. Y no se van a regatear esfuerzos. Decenas de científicos y marinos aportaron su opinión sobre la ruta que había que seguir, el instrumental científico que había que utilizar y los conocimientos que había que verificar como los más importantes. Y el rey dio orden de construir en Cádiz dos barcos expresamente, las corbetas descubierta y atrevida, así llamadas en honor de los barcos del navegante inglés James Cook. Por eso los bautizaron así, en honor a uno de los barcos de Cook. Bueno, por cierto, ¿sabes que desde entonces siempre ha habido una descubierta en la Armada Española? Es interesante. No lo sabía. Y cada vez que una se retiraba había otra. Bueno, eran dos barcos iguales. Imagínate, eran 33 metros y medio de eslora, es decir, de largo, y 306 toneladas. Una la mandaba Malaspina, la otra la mandaba Bustamante, otro gran marino, que además había compartido con Malaspina el proyecto desde el principio, ¿no? Y es muy importante incidir en esto. Es decir, se tomó lo más en serio este asunto. Se seleccionó con el mayor cuidado 204 hombres con experiencia marinera. En el equipo viajaban 18 oficiales de primer nivel, entre ellos Alcalá Galeano, que luego morirá en Trafalgar, dos médicos cirujanos de prestigio reconocido, dos capellanes, un cartógrafo, cuatro pilotos, seis dibujantes y entre ellos dos nombres muy importantes de la época, que eran José del Pozo y José Guío, y tres naturalistas de renombre internacional, que eran Antonio Pineda, Tadeo Genque y Luis Ney. Es decir, lo mejor de lo mejor puesto encima de esos dos barcos para esta expedición, ¿no? Carlos III no lo va a ver, porque él muere un poco antes, pero el 30 de julio de 1789 fíjate, se acaba de asaltar la Bastilla en Francia, mientras en Francia estalla la Revolución, zarpan del puerto de Cádiz los dos barcos, la Trivida y la Descubierta, y llevan a bordo a algunos de los mejores hombres de España y de Europa en la astronomía, en las artes, en la botánica, en una aventura de lujo. Iban a ser cinco años de navegación. La idea inicial de Mala Espina era dar la vuelta al mundo, esto es repetir el viaje del Cano, y esa va a ser la ruta principal, aunque después los acontecimientos van a generar sorpresas. Y el primer destino de los expedicionarios en América es Montevideo. Van a ir haciendo viajes de cabotaje, van a referir los litorales, las regiones, van a estudiar cuántos encuentran, e incluso a bordo van haciendo muchísimo trabajo. Eso tiene mucha gracia. Fíjate, serán científicos que de repente a bordo descubren un día en la despensa que hay las galletas llenas de parásitos. Entonces, a Pineda no se le ocurre mejor cosa que llevarse las galletas a su microscopio y clasifica el parásito. Así aparece un parásito del género Tecnes y el primer fruto de la expedición Mala Espina es precisamente la identificación de un parásito en las galletas de las provisiones de la tripulación. Bueno, pues esto es el método de la expedición Mala Espina, es decir, método científico riguroso permanentemente. Y además se despliega el trabajo siempre con el mismo método en todas partes. Bajan a tierra, instalan un observatorio astronómico, localizan a las especies animales de la zona, las estudian, hacen lo mismo con las hierbas, recogen las semillas, buscan depósitos de fósiles, dibujan el paisaje del lugar, los cartógrafos pasan al papel todas las mediciones y así un sitio detrás de otro, Montevideo, Buenos Aires, Puerto Deseado. Cuanto más ignoto es el lugar, evidentemente mayor, más exótico es el campo de exploración y así, por ejemplo, en la Patagonia tiene lugar un encuentro sugestivo, el de los indios patagones, cuya gigantesca estatura había sido descrita por primera vez por Pigafeta en el viaje pionero del cano. Exactamente, y allí entonces se encuentran con la cosa y de verdad serán tan grandes los patagones, bueno, pues Pineda y otros tres hombres bajan del barco, se enterran en la estela para buscar a los indios, los encuentran y se ponen a medirlo. Porque eran gente del 18, y sacas el metro y es muy interesante cómo lo cuenta Malaspina en su diario, mira. Fueron poco a poco aproximándose todos a caballo y últimamente enviaron en busca de las mujeres que no tardaron en reunirse y echar pie a tierra. Se componía entonces la tribu de unas 40 personas, de las cuales eran 10 las mujeres y 12 los niños, entre ellos tres o cuatro aún de pecho. Dos mujeres solas eran ancianas y a pesar de esto sumamente ágiles. Entre el restante número de hombres, el cacique y otro eran ancianos y habría otros cinco cuyos años podían más bien responder a la pubertad que a la virilidad. En general, eran todos, incluso mujeres y niños, de una cuadratura agigantada. La talla era inferior a aquella proporción, pero naturalmente alta. El cacique Junchar, medido escrupulosamente por don Antonio Pineda, tenía de alto seis pies y diez pulgadas de burgos. La anchura de hombro a hombro era de 22 pulgadas y diez líneas. Imagínate la situación. Los niños estaban acostumbrados a que llegaran los españoles y les dieran espejitos, que en calle y tal y estos nuestros van y sacan el metro. Hay que traducir, hay que traducir las medidas. Sí, los pies de burgos, claro. Pues un pie de burgos son 27,89 centímetros. Es decir, que el cacique Junchar, que era un anciano, medía unos, un metro noventa y uno. ¡Qué barbaridad! De la época. Claro, y tenía un ancho de hombros de setenta centímetros. Así que, bueno... Uno noventa por setenta centímetros de ancho. Un armario. Un verdadero atleta. Así que, bueno, este viejo asunto de la geografía mítica de los gigantes patagones recibió una confirmación científica. Los patagones eran muy grandes. Muy grandes. Qué marido el barco, ¿verdad? Sí. Estamos directamente por mor de Juan Antonio Machado directamente subidos en el buque. Efectivamente. Aquí en la cofa. Bueno, pues el viaje de malas tiene Bustamante fue por una ruta realmente difícil. Es decir, llegaron a las Malvinas, se toparon con cazadores de focas ingleses y americanos, los echaron, es decir, nadie discutía entonces que aquel era tierra española. Tuvieron que navegar por la Tierra del Fuego y allí no había más mapas que los de Cook y resulta que tenía razón Cook. En fin, pudieron, gracias a ellos, salir de allí. Bordearon el cabo de hornos que era y sigue siendo peligrosísimo. Nadie había cartografiado todavía el cabo de hornos. Ellos lo hicieron por primera vez y luego dieron toda la vuelta e hicieron toda la costa americana del Pacífico, desde el sur de Chile hasta Acapulco y San Blas de California. Es decir, un viaje muy importante. Y desde allí, lógicamente, Malaspina quería cruzar el Pacífico hacia el oeste y seguir viaje a Hawái, dando la vuelta al mundo como pretendía. Pero a la corona le preocupaba otra cosa muy específicamente. Sí, sí, sí. Es que además, fíjate, estamos hablando de 1789. Hoy nos parece una cosa elemental. Entonces se pensaba que había un paso del Atlántico al Pacífico por el norte de América. Y durante muchísimos años hubo marineros españoles, ingleses, franceses, tratando de encontrarlo. Nadie lo había encontrado, pero se estaba convencido de que había tal paso. Así que desde allí, la corona manda aviso, ya Carlos IV, manda aviso a Malaspina de que se deje de Hawái, que se suba para Alaska y que trate de bordear por el norte el continente americano para encontrar el paso del Pacífico al Atlántico. Todo con un frío horrible para llegar a la conclusión de que el paso no existía. El paso no existía. Malaspina explorará Alaska, llegará a la conclusión de que no hay tal paso y nuestros barcos levantan por primera vez mapas de aquellas tierras y conviven durante varios días también por primera vez con tribus esquimales. Es la primera vez que unos españoles conviven con esquimales, parece ser, ¿no? Bueno, el hecho es que al final cumplen la misión entre los hielos y por fin se puede quitar el abrigo Malaspina y marcharse hacia el Pacífico Sur, que es lo que he buscado. Bueno, son tres meses de navegación sin escalas, atraviesan la Isla Marsha, las Islas Marianas, llegan hasta Manila en Filipinas. Ya estamos en marzo de 1792, llevan tres años navegando, allí se dividen los barcos, estudian las costas, los naturalistas bajan a tierra, se ponen a estudiar con la pasión del científico. Mira cómo cuenta Malaspina cómo estudiaban los científicos. Más felices en sus tareas, los señores Pineda y Né habían aprovechado todos los instantes para aumentar sus respectivas colecciones científicas. El primero, adicto particularmente al examen de piedras, de las conchas, de los cuadrúpedos y de las aves, encontró tan crecido número de curiosidades que podían muy bien suministrarle material de estudio en la siguiente campaña. Don Luis Né, con su acostumbrada perspicacia, constancia y asiduidad, logró, a pesar del semblante árido que tenían aquellos contornos, recoger muchas plantas de una rareza y méritos singulares. Ahí los tienen, como Adán en el paraíso. A Pineda, por desgracia, se le acabó pronto la felicidad. Todavía estaba en Filipinas cuando unas fiebres lo hacen enfermar de muerte y con él se produce la baja del coordinador de todo el trabajo científico. Una baja muy grave, una baja muy grave porque realmente ya nadie podía coordinar aquello. Pero había que mantener el programa y estabas en Filipinas, es decir, algo había que hacer, de manera que los barcos retoman la ruta. Atraviesan las célebes, las molucas, en la Polinesia y fondean en Nueva Zelanda y Australia. Es la primera vez que unos barcos españoles cartografían esas costas. Y ahí en Australia los expedicionarios toman una decisión trascendental. No van a seguir viaje hasta África, que debían doblar por el Cabo de Buena Esperanza, sino que van a dar la vuelta y regresar a América. cambian completamente de plan. La verdad es que no se sabe muy bien por qué. Dicen unos que fue por cansancio, por tensiones entre los tripulantes, por la baja de Pineda, también probablemente porque la revolución francesa ya es un hecho y el viaje después de todo tenía una misión política que era palpar el estado de ánimo de los virreinatos. Ahora hay una revolución en Europa, España ha entrado en guerra con Francia, el paisaje ha cambiado por completo, así que Malaspina decide que no sigue camino. Vuelve a El Callao, al puerto del Perú, vuelve a doblar el Cabo de Hornos otra vez y es por fin marzo de 1794 cuando la atrevida y la descubierta fondean otra vez en aguas de Cádiz. Malaspina fue recibido como un héroe, lo era, también como Bustamante y sus 200 compañeros. Es que nadie había hecho en España nunca nada igual, es decir, esto solo puede compararse lo que hicieron estos como hazaña náutica con la del Cano y Magallanes y como hazaña científica con la del pionero Francisco Hernández, aquel médico de Felipe II que aquí hemos contado, que fue el primer gran, la primera expedición científica. Bueno, Malaspina es inmediatamente elevado por la gloria y en Madrid se habla como nuevo ministro de Marina, incluso como hombre idóneo para llevar las riendas del gobierno, pero amiga, la España de Carlos IV no es la de Carlos III. En la corta ya habrá mucha gente celosa y es esa misma gloría la que va a causar la caída terrible de Malaspina. Recordemos que el viaje de Malaspina a Bustamante no solo tenía un propósito científico sino también político. Tenían que informar sobre la situación en los virreinatos. Malaspina presentó ese informe, lo presentó como un anexo confidencial a su relato. Le hizo un relato que es viaje científico-político alrededor del mundo y tenía un anexo dirigido solo al Ministerio de Marina y al Rey con el informe político. No parecía que fuera especialmente revolucionario, es decir, aconsejaba cambios en profundidad, mayor autonomía en los virreinatos, una nueva orientación en el gobierno general del reino, pero al fin y al cabo era un informe confidencial al Rey, es decir, no iba a tener repercusión pública. Pero era lo que estaba esperando el nuevo hombre fuerte del país, en España, que era Godoy, tan funesto por tantas cosas y cerosísimo de la fama de Mala Espina para encontrar una pieza de cargo y meterlo en el trullo, que es lo que quería este. Por otra parte, lo que tú mencionas, sin conocer en absoluto el informe de Mala Espina, a mí me da buena espina, en el sentido de que una mayor autonomía de los reinos y una reorientación desde el centro, desde la metrópoli, parece, hubiese podido prevenir muchos males posteriores. Era absolutamente sensato, lo que pasa es que España ya había entrado en el fondo, en el fondo donde luego nos llevó la francesada. El hecho es que en noviembre de 1795 Godoy acusa formalmente a Mala Espina de revolucionario y conspirador. Mala Espina es encarcelado, degradado, desposeído de todos sus bienes. Fíjate que acaba de llegar del viaje glorioso. ¡Qué horror! Es alucinante. Es que este Godoy controlaba muchas cosas muy importantes, las intrigas cortesanas, la propaganda. Fíjate que nadie conseguirá defender a Mala Espina a pesar de la cantidad enorme de amigos poderosos que tenía, ¿no? Al final, pues en abril de 1796 es condenado a 10 años de reclusión en el castillo de San Antón en La Coruña y Godoy se va a encargar de que se quede allí encerrado. Mala Espina no saldría de la cárcel hasta 1802 cuando lo lograría gracias a instancias de Napoleón. Claro, porque Napoleón, fíjate, qué vergüenza de país. En fin, Napoleón estaba dominando ya Italia, quiso ganarse para su causa a Mala Espina, claro que al fin y al cabo era una celebridad e hizo que en Italia ofrecieran a Mala Espina un puesto de gran relieve. Pero Mala Espina era un tío cabal y un español cabal así que se negó, fue a Italia, claro, no va a dejarse salir de la cárcel, pero se negó a aceptar ningún cargo en la Europa de Napoleón y murió en 1810 en Italia con la amargura de haber servido a un país que había caído en manos absolutamente abyectas. Algo mejor le fue al otro capitán de la expedición, a Bustamante, que llegó a gobernador de Montevideo, pero lo cierto es que la desdicha de la historia nacional devoró el éxito que les hemos descrito de la exposición en Mala Espina. Y tantos años después nos preguntamos ¿qué quedó de aquella aventura? Pues la verdad es que quedaron muchas cosas, porque los escritos que dan cuenta de la expedición muestran un paisaje absolutamente detallado de la realidad colonial española, pero detallado desde la minería hasta las plantas medicinales y de cómo van vestidos los indios hasta el comercio con Filipinas. Es impresionante, es impresionante. Y además, el material no se perdió. Godoy quiso destruirlo, un personaje realmente funesto, pero el Ministerio de Marina lo conservó. Y en 1885, casi un siglo después, lo publicó un marino español, Pedro de Novo y Colson. ¿Y qué hay aquí en este fondo Mala Espina? Pues hay de todo. Cartas hidrográficas y náuticas, trabajos sobre el magnetismo terrestre y la gravedad, estudios de producción minera, pliegos de herbario innumerables, hay 14.000 plantas, hay estudios fisiológicos de más de 500 especies de animales, gran cantidad de minerales, vivo, quiero decir, físicamente, ¿no? Cerca de un millar de imágenes de tipos étnicos, paisajes, flora, tradiciones. Bueno, en su día se dijo que aquello había sido una física de la monarquía y realmente eso fue el informe Mala Espina, un compendio físico de todo lo que era la corona. Fue el momento culminante de la ilustración española y tienen que retenerlo en su mente, por mor de la ciencia del país al que pertenecen, la expedición Mala Espina y Bustamante. La tragedia fue que en aquel mismo instante se anunciaba ya una catástrofe para la nación de la que hablaremos la semana próxima, por cierto. La semana que viene iremos con nuestras grandes cuestiones y el 2 de mayo. En fin, tiempos acres de la historia de España. Muy bien, pues recuérdenlo, la expedición Mala Espina, algo que tiene que llenarles de orgullo. Gracias, José Javier Esparta. Gracias, Cristina. En la cadena COPE, la tarde con Cristina.